Hola, mi nombre es Mayela Belli y así como mi nombre se llama mi canal, te invito a que te suscribas porque voy a estar hablando de cuidado del planeta, cuidado animal, acerca de productos orgánicos. Si a ti te interesan este tipo de temas, por favor suscríbete, activa aquí abajito la campanita de notificaciones porque voy a estar subiendo un vídeo cada jueves. Entonces, comenzamos. Bueno, te voy a hablar sobre un producto orgánico que no es muy conocido, por lo menos aquí en México tristemente, te hablo de la miel de abeja melipona, pero antes de hablarte de por qué es tan especial esta miel, te quiero platicar qué es la abeja melipona. Es una abeja muy diferente a la abeja europea, en primer lugar porque no tiene aguijón y porque se le considera una abeja sagrada maya. Prevalece sobre todo en la región de Yucatán y su miel es muy especial porque tiene propiedades curativas. ¿Por qué curativas? Se considera que sus propiedades son antiinflamatorias, antisépticas, desinflamatorias, te puede servir para un sinnúmero de cosas. Es muy diferente a la miel de abeja europea, en primer lugar porque es cinco veces más potente. La miel normal de una abeja europea también te puede ayudar, pero tristemente se está utilizando mucho contenido de azúcar. Entonces, si tú te fijas, cuando la miel se empieza a cristalizar es porque tiene azúcar. Esta miel no contiene nada de eso y entre muchos de los usos que se le puede dar es como endulzante, por ejemplo, para diabéticos. Se puede usar también, por ejemplo, en heridas, se puede usar en quemaduras y en cuanto al aspecto cosmético, si tú combinas un poco de miel con un poco de avena puede ser un excelente exfoliante. Es más, si llegamos a mil likes de este video, voy a hacer un video especial para darte un poco de contenido de cómo podemos hacer uso de la miel para cuestiones cosméticas. Cómo puedes preparar una crema, cómo puedes preparar un gel y en qué manera te puede ayudar. Bueno, tristemente esta abeja está en peligro de extinción, al igual que muchísimas otras, sobre todo por la deforestación y por el uso de pesticidas. ¿Cómo podemos contribuir nosotros? En primer lugar, comprando sus productos en regiones muy específicas. Por favor, déjame tu correo en la parte de los comentarios y si gustas yo te puedo dar la información específica de dónde puedes adquirir este tipo de miel, porque lamentablemente no en todos lados la venden como miel de abeja melipona, pero no es así. Entonces, no te dejes engañar por esto. Tú puedes ayudar a las comunidades mayas allá en Mérida y yo te puedo dar el dato correcto de dónde la puedes adquirir. Muy bueno, por favor, te pido que le des like si te gustó. Si no, si me quieres recomendar algo, por favor, también déjalo en la cajita de comentarios. Muchas gracias. Nos vemos.